¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Llegas tuca! ¡Llegas tuca! ¡Góntalo! ¡Bien! ¡Está bueno ahí! ¡Sontos contrados eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cita ahí! ¡Bien! ¡Aquí está ahí! ¡Acá en pedaños de Marcos! ¡Bien! Marcos no te hallo tanto, ¿me distuca ahorita acá? ¡Ahorita acá! ¡Vámonos nos vienen! ¡Bien! 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 ¡Vamos juntos ahí, Ale! ¡Voy a la pelea! ¡Vete a jugar, Ale! ¡Suto contra vos! ¡Vamos juntos! 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 Juan, Juan, hasta ahí Juan, hasta ahí Juan, hasta ahí, no salgas, no salgas. Pará, Pena, tranquilo Agarrala, Marcos Dos Gol Pena, 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 Pena Pena, 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 Pena Pena, 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 Pena Pena, 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 Pena Pena, 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 P Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena. Ahora tranquilo, Sancho. Tenela. Eso, Marcos. dinero. buriala a los Dos, Marcos, ahí, eh. Haistos, Marta. Eso, rápida Artuca Rápida, rápida, rápida Elegí, pero rápido Eso Por afuera, por afuera Luis Por afuera Buena, buena, buena Buenísimo, buenísimo Quedate acá Sancho No se vayan todos, Marcos Eso, parza, agarra tu marca Ahí, like, ese es tuyo, like, es tuyo Eso Está bien, está bien Ahí es libre, para todo acercate, movente Ahora, ahora acercate Rápida, rápida Está bien, está bien Por afuera juega, parce Por afuera juega, parce Le va, parce Buena, parce, buena Buena, Santi, por afuera Por afuera, pela Atrás, rápido Buena, buena, buena Ahora sacalo, Nike Ahora sacalo Está bien, nos armamos ahora Nos armamos Sancho con el 2 Pela No, no, ahora cambia de pila Vos vas para ahí Y cambia de pila Pela, acá Ahí vos llegas, parce Eso, ahí vos llegas, hasta acá, pela Bien, ahí va, ahí va Recuperamos ahí Perfecto, perfecto Rápido, Ana Luigi Bien zafado, bien zafado 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 ¡Suscríbete! 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 Buenas, Sancho. 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 Buenas, 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 Bu ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Todos juegan, Juan! ¡Todos juegan, Juan! ¡Si vos te metés en el medio! ¡Aguí, la marca, la marca! ¡Marsha, conmigo de tu marca! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡No está con nadie! ¡Marcos! ¡No hagas el lateral! ¡Que lo haga otro! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Dale, eh! ¡Que falta poco! ¡Dale, Juan! ¡Nico atrás, Nico! ¡Dale, Hunter! ¡Aguí, la matar! Tranquilo, pelas, tranquilo que está más arriba Vamos, pelas Vamos, Juan, dale, a ver Tuca vos, tuca vos Nada, 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 nada Vení, si querés, poré, pero júntense Vení, júntense ¿Bien? Dale, parce ¿Está bien, parce? ¿Está bien, parce? ¿No puedo? Esa, distancia, Andy Juan, anda en área Juan, anda en área, anda en área, Juan Ahí, al área, Juan, escuchame Tranquilo Buena, 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 buena Espera, tapate el medio como antes Ópera Terminé Cortada, cortada, cortada Quiero Increíble, por encima Tioc, aquíva arriba Vení No es lo, no puede subir, eh Ve-a-a- Puede-a-bhta Continúa Perdona, parte SíbIn Eso, buenísimo Vale Marcos, vale Marcos Buena, 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 buena Marcos, pará, sos 5, tranquilo, quedate boludo Metete vos, Nike, metete de Juarty Hay uno, alguien ahí, muchachos Dale Chuca, dale Dale que es lo último, dale Vale Marcos, meta, meta, meta ¡Todo Juan, todo Juan! ¡Fuera Juan! ¡Fuera Juan! ¡Fuera Juan! ¡Fuera Juan! ¡Fuera Juan! ¡Eso, eso! ¡Tenido! ¡Que vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Avanza, pelá! ¡Avanza ahora! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Bien, bien, bien, bien! Metete a la parte, salimos Metete, metete, metete No, no, pará, salí, salí con la pelota, dale ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!